y él como una voz calificada nos viene a decir la importancia de la tecnología en el campo y que bueno que venga y nos diga porque a veces es necesario que voces externas nos digan la importancia de invertirle al sector primario la economía para transformar y aprovechar toda la riqueza de nuestros productos naturales. Por eso es que cuando nosotros nacionalizamos el litio algunos decían, bueno y para qué quieren nacionalizar el litio, bueno pues porque el locuro y el locuro del litio son las sustancias como la pedroquímica para todas las ciencias, para todos los conocimientos.